Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al Mundial de Rusia, lo estamos jugando con Argentina y ya estamos en octavos. Nos ha tocado Dinamarca y ojito que el siguiente rival puede ser España, si España gana Rusia, claro está. Bueno, nos queda un vídeo complicado, primero nos enfrentaremos a Dinamarca, que a priori es algo más asequible, pero después vendría España, así que bueno, vamos a ponernos las pilas, vamos a ver si podemos ganar a Dinamarca primero, que estamos en octavos y queremos llegar como sea a cuartos, vamos a ver si hacemos un buen fútbol. Y bueno, por ahora, contento con el equipo, hemos hecho una fase de grupos bastante aceptable, salvo el empate este de Nigeria, porque fue en el último minuto y tal, yo creo que hemos hecho una fase de grupos bastante, bastante buena. Ahora hace falta seguir así en las eliminatorias, ahora ya cada partido es una final, es una final. Y si Messi quiere su Mundial, tendrá que pelearlo ahora más que nunca, porque ahora ya no hay posibilidades de fallo. Ahora cualquier error, cualquier derrota, te manda para casa. Hay que intentar como sea, ganar los partidos. Y bueno, tenemos un rival aquí, fijaros a Eriksen, que es uno de los mejores jugadores de Dinamarca. Yo creo que hay que intentar hacer nuestro fútbol y sobre todo meter goles, porque arriba tenemos potencial, atrás podemos tener algún problema, pero si no nos concentramos atrás y tenemos talento arriba, difícilmente vamos a ganar el Mundial. Bueno, fijaros, toda la afición de Argentina, chicos. Saludos a todos los argentinos, que sé que hay muchos suscriptores argentinos. Y bueno, espero dejar vuestra selección lo más alto posible y espero que os guste la serie. Ya sabéis, chicos, recordaros, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Y bueno, habrá muchas más selecciones, muchas más. Una que quiero hacer seguro sí o sí es México, Colombia también es posible. Y luego alguna todavía más inferior, ¿no? O sea, a nivel futbolístico, alguna ya que sea un total desafío, ¿no? Y puede que haga Brasil, pero lo haga en directo, quién sabe, ¿no? Bueno, chicos, vamos allá. Empieza los octavos. Cuidado, eh, cuidado con Dinamarca, no queremos empezar perdiendo. ¡Uy! ¡Vaya mano del portero, eh! ¡Vaya mano que ha metido Romero! ¡Vaya manita del portero! Fijaros, eh, fijaros qué mano mete a Bocajarro, le dispara. Creo que ha sido Eriksen, no estoy seguro. Venga, vamos, vamos, Messi. Vamos, vamos, que se acaba el partido. Ojito que tiene un expulsado Dinamarca, ¿eh? Le han expulsado uno por una patada por detrás. Bien, bien, Messi, bien, Messi. Está haciendo daño por esa banda centro. Gol de Di María. Gol de Di María y hemos aprovechado que tenemos uno más, ¿vale? Hemos aprovechado que tenemos uno más. Le han expulsado un jugador dané de Dinamarca. Debido a que metió por detrás una patada a un jugador argentino. La verdad que se tiró en plancha y trabó al jugador por detrás. Y ahí el FIFA no tiene miramiento. Patada por detrás, expulsión. Y nos ha venido muy bien porque con un expulsado tan pronto, pues podemos masticar mejor el partido y podemos optar a una victoria más cómoda, ¿no? Está claro que si nada más empezar el partido en unos octavos del Mundial te expulsan a uno, se complica la cosa. Vamos a ver, Messi, si puede lanzar este lanzamiento directo. ¡Uh, al palo! ¡Qué poquito ha faltado! Buen intento para meter el segundo de Messi. Venga, vamos, vamos. Estamos intentando ir por el segundo. Ese pasa de bueno. ¡Messi! ¡Fuera! ¡Qué lástima, chicos! ¿Cómo hemos fallado eso? ¿Cómo hemos fallado eso? Si lo teníamos ahí. Fijaros qué buen taconazo del Kun Agüero y cómo manda fuera Messi por muy poquito. Lástima, ¿eh? Bueno, vamos a hacer cambios porque el partido no puede quedar así. No me fío ni un pelo. Vamos a meter al Pipita arriba. Gente fresca. Acuña por... Acuña o Salvio. Salvio mejor, ¿no? Salvio por Messi que está muy cansado. No quiero tener ningún tipo de problema, de lecciones, etc. Como sea, chicos. Dejamos a Di María que está jugando bastante bien. Vamos, ahí está el Pipita que está fresco. Vamos a ver, Pipita no tiene mucha velocidad pero tiene calidad. Vamos a ver si busco un compañero. Ahí está Di María, Di María, solo Di Bala. Di Bala, Di Bala. Gol de Di Bala. Sí, señor. Gol de Di Bala. Fijaros que he jugado con uno más desde un minuto muy temprano. Y vamos ganando 2-0 solamente. Dinamarca está jugando bastante bien, sobre todo atrás. Está defendiendo bien pero ahí ha tenido una buena jugada, ¿no? Y fijaros, Di Bala se queda solo. Y qué le gusta a Di Bala, qué me gusta a mí. Disparar con Di Bala con efecto, ¿no? Con Rosquita. Fijaros que el portero casi, casi la toca, ¿eh? Pero bueno, 2-0, chicos. Y esto ya nos mete casi, casi en los cuartos, ¿eh? En los cuartos de final donde muy posiblemente esté España o Rusia. Seguramente será España, más o menos. Madre mía. Bueno, chicos, está a punto de terminar el partido. Ese cambio de juego es bueno para Sabio. Sabio puede buscar el disparo. ¿Para dónde el portero? Vamos a ver Higuaín. Buena parada. Y ahí Higuaín de nuevo. Bueno, estábamos martirleando la portería de Dinamarca hasta que ha entrado el tercero. Fijaros cómo aquí muchas veces, sobre todo contra equipos inferiores a priori, lo que cuesta es meter el primero. Cuando metes el primero, todo es más fácil. También Dinamarca no tenía nada que perder. Ha tenido que ir el ataque y al final del partido tiene que ir a por todas. Y ahí es cuando lo hemos cogido con más espacio. Fijaros qué buen disparo. Fijaros cómo se la ha dejado Higuaín para que dispare. Pero al final un rebote, otro rebote. Al final ha tenido que entrar la pelota. Había muchos jugadores de Argentina ahí en esa jugada de ataque. Y fantástico, chicos. Fantástico. 3-0. No podemos pedir más. La verdad que todo ha estado condicionado con la expulsión. Venga, vamos, vamos. Qué poquito ha faltado. Se va a acabar el tiempo. Uva, diga lo que ha hecho. Uva, diga. Puede disparar. Qué pena. Porque la jugada ha sido muy bonita. Final. Final del partido, chicos. Y bueno, hemos conseguido un 3-0. Muy importante. Pasamos a cuartos, que es lo mejor. Es verdad que el partido ha estado totalmente condicionado con la expulsión. La expulsión ha sido, pues, quiera o no, una jugada que ha condicionado mucho el partido. Porque ya con uno más a estos niveles se nota mucho. De nuevo Dybala. Dos tiros. Un gol. Uno de los mejores jugadores del partido. Y es que Dinamarca, con uno menos, ha sufrido. Ha sufrido, pero ha sabido sufrir. No le hemos ganado el partido definitivamente. Hasta bien avanzado el mismo. Así que, de todas formas, mi enhorabuena a Dinamarca. Porque ha competido bastante bien. Fijaros que para tener uno menos, tampoco lo hemos barrido tanto. Di María, mejor jugador del partido. Dybala también ha jugado francamente bien. Messi, Messi, bueno, la verdad que Mascherano también ha jugado bien en el medio. Otamendi. Bueno, Argentina está hasta preparada. Vamos a ver quién nos toca en los cuartos. Puede ser España o puede ser Rusia. Vamos a verlo. Vamos a ver si va. 5-1 gana España-Rusia. Y vamos a jugar contra España en los cuartos. Vamos a ver lo que pasa después. Francia, Brasil, Bélgica. Alemania gana Suiza. Y Polonia a Túnez. Así que Francia se mete en semifinales. Y Bélgica elimina a Brasil. O sea que en la final podemos estar contra Bélgica, contra Brasil. Madre mía, chicos. Madre mía lo que nos queda. Y ahora vamos a jugar ni más ni menos que contra España. Contra nuestra España. Partidazo Argentina-España, chicos. Ya esto es un partido más complicado. ¿Ven por qué? España es un equipo que en dificultad leyenda toca bastante bien la pelota. Va a ser complicado. Lo único bueno que nos salva un poco es que España este año no tiene tanto gol. No tiene un delantero claro de goleador. Y eso si la máquina a lo mejor domina mucho el balón, pero si luego no me mete gol, lo que pasa es que nuestra defensa no es lo mejor que tenemos. Y entonces podemos sufrir bastante con tanto toque, tanto hueco. No podemos dejar muchos huecos. Hay que estar muy concentrado atrás y aprovechar nuestras oportunidades arriba. Se me antoja un partido épico. Un partido en busca de las semifinales del Mundial de Rusia. Donde Argentina se enfrenta a una campeona del mundo como es España. Y bueno, aquí hay que darlo todo, chicos. Ha llegado a los partidos importantes. Es el partido para buscar un hueco entre los cuatro mejores del mundo. Y Argentina quiere estar ahí. Vamos a escuchar los himnos. Isco, el malagueño hay que tener cuidado con él, ¿eh? Y ahora vendrá el himno de Argentina. Son himnos resumidos, ¿no? Bueno, chicos, pues el ambiente está increíble. El ambiente es increíble. Fijaros cómo está todo el estadio preparado para ver este super partido entre dos campeones del mundo. Dos veces lo ha ganado Argentina. Una vez España. Y los dos buscan repetir, ¿eh? Los dos buscan conseguir un nuevo Mundial. Messi puede ser su última oportunidad. Y está claro que... Un árbitro de Zimbabue. Madre mía lo que nos queda. Vamos, chicos, vamos. Bueno, España toca y toca. No hay quien se la quite. Cuidado, bien, cuidado. Que está muy cerca. Estamos intentando aguantar a España. Pero es que fijaros... El balón sale muy cerquita. Y España toca y toca y prácticamente no ha perdido la pelota. Vamos, vamos. Tenemos que intentar hacer alguna jugada. Fijaros, ahí está Messi. Y no llega la pelota. Creo que ha sido falta. No sé si ha sido penalti. No pide en árbitro de Zimbabue. Venga, chicos, se va a acabar la primera parte. 0-0. Los dos están jugando bien, defendiendo bien. España pierde pocas pelotas. Fijaros que en el ataque no estamos muy frescos. España está bien plantada en el campo. Y luego toca y toca. Final de la primera parte, chicos. Primera parte complicada. Se nota que ya es un rival de categoría. Y aquí vamos a sufrir. Venga, aquí toca sufrir. Fijaros que España no ha tirado un tiro a puerta. Pero ha tenido la pelota bastante. Ha hecho bastantes paces bien. Un 82%. Nosotros hemos tenido un poco menos la pelota. Pero hemos hecho solo 22 tiros. Nada importante. Bueno, chicos. En la segunda parte esto tiene que cambiar. Hay que ir a ganar el partido. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Mercado llegando arriba. Vamos a ver, Messi tocando en el bot del área. Está España muy encerrado. Buscando posiciones de disparo. Dybala y atrapa de Egea. Hay que intentarlo, chicos. Hay que intentarlo. Si no tiramos, no metemos el gol seguro. España, vamos. Ahí está España. Cómo triangula. Cómo toca España. Qué miedo me da. España cómo toca la pelota. No, madre mía, chicos. Nos mete España en el 84. No había tirado prácticamente a puerta, tío. Me había tirado un par de veces fuera. Casi no había tirado entre los tres palos. Y la primera vez que lo hace, nos mete el gol. Pues este gol nos puede echar del Mundial. Este gol nos puede echar del Mundial. Fijaros qué buen pase interior. Y cómo remata. Bueno, chicos, venga. Nos queda algunos minutos. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a ir a por todas. No tenemos nada que perder. Vamos a refrescar un poquito a algunos jugadores. Vamos a meter a Higuaín. Vamos a meter a Acuña por el extremo. Y en principio, no sé si salve por Messi. Vamos a poner a Messi, pero vamos a ir más ofensivos. Hay que poner a Messi más atrás. Vamos a poner a Dybala ahí para coger la pelota y subirla. Y bueno, chicos, vamos a por todas. Vamos al ataque y a por todas. Venga, chicos, se va a acabar el partido y estamos perdiendo con España. Podemos quedar eliminados. Vamos a ver una de las últimas ocasiones. Buen pase interior. Ahí está Salvio. Salvio puede rematar a puerta. Gol de Argentina. Gol de Argentina. Empatamos el partido del 87. Bueno, madre mía, chicos. Qué partido. No ha habido goles en todo el partido. Y ahora, al final del todo, en el 84 mete España. Más o menos, creo recordar. Y en el 87 lo hace Argentina. Cómo está el partido. Y osito que si terminamos así, hay prórroga. Hay prórroga. Bueno, qué nervios, chicos. Qué nervios. Ya me estaba lloviendo fuera del Mundial. Dios mío, no puedo quedarme en cuartos. Claro, España. Qué rival España. Es muy complicado, ¿no? Bueno, fijaros qué objetivo de la cámara. El objetivo es súper, súper en 3D. Ahí no le han echado muchos píxeles a la cámara. Venga, chicos, se va a acabar, ¿eh? El tiempo está cumplido. Podemos tener la última. Nos recupera España. Pita al final del partido. El árbitro. Y 1-1. Iremos a la prórroga. La verdad que un partido contra España en cuartos y con prórroga incluida. Fijaros que España ha tirado un tiro. Ha tirado un tiro y ha metido un gol. O sea, es que... Madre mía. Y en el 85 encima. Menos mal. Vamos, vamos. Salimos al contragolpe y está Salvio. Hay que aprovechar la frescura que tiene Salvio. Está muy fresco. Eso es, Salvio. Vamos a ver, Salvio. Puedo buscar al compañero. Salvio, Salvio, Salvio. La pone ahí. Está ahí Pipita. Gol. Golazo de Argentina, chicos. Golazo de Argentina. No sé exactamente quién ha sido. Ha sido Acuña, ¿eh? Ha sido Acuña. Mete el 1-2 y se pone por delante Argentina en el minuto 99. Minuto 99. Estamos en la primera parte de la prórroga. Y Argentina se adelanta. Fijaros que fue el contragolpe con Salvio. Como la pone y no llega el Pipita. Y de volea ahí medio de tijera. De tijera mete a Acuña el gol. Y De Gea no puede hacer nada. Tampoco llega ni Piqué ni Carvajal a tapar a ese jugador. Piqué se lamenta. Y España puede quedar fuera. Todavía queda mucho tiempo, ¿eh? Queda todo lo que queda de primera parte de la prórroga. Y parte de la segunda, ¿eh? O sea que todavía hay tiempo para que pasen muchas cosas. Venga, vamos, chicos. Se va a acabar la primera parte de la prórroga. Tiene Higuaín. Ahí tiene Pipita. 1-1 contra 1. Madre mía, qué gol, chicos. Qué definición del Pipita. Qué definición del Pipita. Se quedó solo contra De Gea. Y vaya vaselina que le ha hecho el Pipita. Guay, chicos. Momento épico de la eliminatoria, ¿eh? Cómo ha definido el Pipita. Y pone el 1-3. Y ahora sí. Estamos en semifinales. Argentina tumba. No fácil. En la prórroga de España. Fijaros cómo... Qué buen pase de Messi. Y cómo la pone Higuaín justo en la otra diagonal. Donde no puede hacer nada de De Gea. Y pone el 1-3. Y por ahora yo creo que ya esto está más sentenciado que nada. España no consigue. Queda eliminada. Y no consigue eliminar a Argentina. Que pasa a semifinales. Madre mía, chicos. Madre mía, qué partido. Se va a acabar, ¿eh? Se va a acabar después de esta jugada. Vamos a ver si podemos rematar. Despeja a España como puede. Puede tener una última jugada. Y ese... Pelota es nuestra. La pelota es nuestra. Se acabó. Se acabó. Y estamos en semifinales, chicos. Estamos en semifinales. Conseguimos el pase. Y estamos cada vez más cerca... Uf. De que Messi gane su Mundial. Estamos más cerca. Solamente nos quedan dos partidos. Vamos a ver contra quién. Nos toca ahora enfrentarnos. Fijaros que España hizo un tiro a puerta. Y ha metido un gol. Mucho más no se le puede pedir. Fijaros, Salvión. Qué revulsivo ha sido en la prórroga. Cómo ha entrado por banda. Muy fresco. Muy rápido. Y nos ha venido muy bien. El Salvio. Las jugadas por banda han sido definitivas para terminar ganándole a España. Muy, muy buena. Buen partido de Salvio. Y bueno, vamos a ver cómo queda el cuadrante. Alemania pasa. Nos vamos a enfrentar a Alemania, chicos. Nos enfrentamos ni más ni menos que a Alemania en semis. Bueno, madre mía, chicos. Madre mía el Mundial que nos queda. Alemania en semis. Y en la final ni más ni menos que a la Super Francia. Así que nada, chicos. Dejad vuestro like si os gustó el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y en el siguiente vídeo veremos lo que queda de Mundial. ¿Consigirá Messi su Mundial? Lo veremos en el siguiente vídeo. No lo perdáis, chicos. Nos vemos. Un saludo a todos. Chao. No lo perdáis, chicos.